En Mijas 340 Televisión, queremos que comiences el día con buen pie, pero sobre todo con mucho ritmo y una sonrisa. Y por supuesto, por las mañanas también queremos elevar el espíritu y dejar que fluya la energía. Vamos a buscar la paz y el equilibrio. Vamos a ponernos en movimiento con disciplina para mejorar nuestra salud física y mental. Queremos comenzar la jornada contigo. Todos los días a las 9 de la mañana. ¿Te apuntas?